Buenos días, mi nombre es José Armando Alemán Fernández y seré moderador de este debate. Hoy, miércoles 17 de mayo, nos encontramos reunidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de la presidencia municipal de Chinampa de Gorostiza. A nombre del organismo público local electoral, les doy la bienvenida. Agradezco a quienes nos acompañan, medios de comunicación, funcionarios del órgano desconcentrado de LOPLE, representantes de partidos y candidatos independientes e invitados especiales. De acuerdo al reglamento aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral, en su artículo 22 dicen, La inasistencia de uno o más de los candidatos o las candidatas a estos debates no será causa para la suspensión del mismo, salvo si no se cumple cuando menos con dos candidatos a participar en dicho debate, en cuyo caso la comisión determinará su reprogramación o no, atendiendo al caso específico. La comisión no recibió ninguna manifestación de intención por parte de los candidatos, por lo que este debate no se podrá llevar a cabo. Gracias a todos los participantes y a ustedes que nos acompañaron a través de los distintos canales de comunicación. A nombre del organismo público local electoral, les doy las gracias. Gracias a todos los participantes.